El puente, como les digo, fue realizado una evaluación en el año 2012 y dentro de esa evaluación hicieron incluso un reforzamiento del mismo. En todo caso, en esa evaluación informan de que se lo hace unidireccionalmente con el fin de salvaguardar la estructura y que pueda funcionar adecuadamente como lo ha venido haciendo. No tenemos mayores deflexiones en el centro, la vibración es normal y toda la estructura está funcionando adecuadamente. Bueno, fuera que amplíe un poco más el puente para que sea dos carriles, porque si no está peligroso, es tiempo ya porque siempre cada vez que venga toca estar respirando. Vamos a realizar el cambio total de todas las juntas de construcción. Igualmente vamos a hacer trabajos de reposición de asfalto para tenerle en buenas condiciones al puente. También debo indicar que nos encontramos en etapa final de la entrega del estudio para el nuevo puente. que va a ser al lado, junto a este actual, ¿no? El camino está totalmente destruido, desde Payatanga para abajo a Bucay, de aquí para arriba a Río Bamba, está totalmente dañado. A veces está en plena curva, plena curva y tremendo hueco. Y por esquivar el bacho, otro día casi me choqué yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!